El Pozo Murcia 2016-2017 ya está en marcha. Hoy han comenzado el trabajo los charcuteros con la presentación oficial, una campaña en la que los objetivos son los mismos de siempre. Objetivo es claro, no tenemos otro que ganar títulos. Una foto de presentación que dista mucho de lo que será el equipo finalmente. Marcada por la ausencia de los internacionales, Duda ha comenzado el trabajo con siete jugadores. Entre ellos, destaca la vuelta de Fede y las novedades de Elías y Fernan que llegan del filial. Dando paso, eso es lo destacable hoy en mi charla a los jugadores. Esa alegría de subir jugadores del filial, de seguir con esa filosofía, con esa apuesta clara de nuestro club, de incorporar chicos jóvenes que vienen de nuestra cantera y también contento por eso. Además de la apuesta por la cantera, el Pozo se ha reforzado con nombres de la talla de Cardinal, que está concentrado con Portugal, Pito, que llegará mañana y Andresito. Los dos primeros junto a Alex deben terminar de una vez por todas con los problemas con el gol. La parte ofensiva tiene que salir este año de todas, porque llevamos un año muy asiago de cara a la portería, muy raro, y tenemos que recuperar esa magia, ese espíritu tan ofensivo y que tanta alegría da la afición del Pozo. Fichajes de primera línea para un proyecto que tendrá su primera prueba de fuego el 8 de octubre, día que jugarán la Supercoba frente a Inter Movistar.